Alabanza 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 Señor como Pentecostés Derrame el fuego ardiente De tu amor Aquí Estamos esperando Derramarlo en nuestras Almas y en nuestra misión En suave viento Lenguas de fuego Corrientes de agua Consolador Hoy yo te pido Señor de los cielos Que abras la fuente De tu amor Pentecostés es una fiesta De paz Y es una fiesta Para la iglesia Y en la iglesia Hermanos, alerta, Dios los abierto Cuando usted ve Si usted tiene tres semanas Que no se congrega En su grupo de nación El diablo anda rondando por su camino Que Dios a ti Te ha llamado a vivir tu fe Dentro de la renovación carismal ¿A quién le dicen a mí? Si el Señor Le llamó a usted A santificarse Y a salvarse En medio de la renovación carismal ¿A dónde va usted buscando? Deja a Dios País agrupado No dejen de ir a sus grupos de oración Porque allí los espera Cristo Son resucitados ¡Ay Dios, espere el Espíritu Santo hermano! ¡Ese espere el Espíritu Santo! 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 Entonces está bueno El Pentecostés continúa Hermanos, para nosotros es un placer Llegar hasta cada uno de ustedes A través de esta pantalla Arrancó AlabanzaTV el programa que tiene mucho para usted así que convoque su familia convoque a los vecinos, llame, escriba por WhatsApp y dígale que comenzó el programa que le gusta. Amén, así es y si todavía ese Espíritu Santo no te ha puesto así a nosotros como estamos nosotros querido hermano saltando, brincando todavía viendo parte de lo que fue nuestra gran fiesta de Pentecostés, te invitamos que desde ya, desde esta hora desde este segundo, tú que llegaste a casita, que te pongas para que comience ya a recibir ese Espíritu Santo esa chispa y goces de este gran programa que en el nombre de Jesús le tenemos preparado para cada uno de ustedes muchas cosas interesantes, muchas bendiciones le tiene Dios, pero sobre todo mucha guía, la palabra viene más y después de recibir y vivir esta fiesta de Pentecostés que ese fuego todavía está ardiendo así por esas venas y nuestros invitados hoy nos vamos a delitar de grandes cosas querido hermano claro que sí, porque después que usted recibe ese fuego de Pentecostés ese Espíritu Santo usted tiene que buscar la forma de canalizar eso con un acompañamiento psicoespiritual o con una persona que pueda interceder por usted y precisamente esta noche tenemos dos invitados especiales Eselina, ¿a quiénes tenemos por aquí? Sí, muy interesante tenemos a Paola Pérez quien es la encargada de intercesión de nuestra Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica una joven que ustedes se van a quedar sorprendidos cuando el Señor llama lo hace perfecto también artistas internacionales que es mi hermano Sí, sí Dígame usted Tenemos al hermano Ángel García que está por aquí que tiene un magíster en psicoespiritualidad Magíster en psicoespiritual Óyeme Atención señores que están en casita Sí, el que quiera saber lo que es eso no se despegue De verdad que interesante miren muchísimas cosas buenas le tiene el Señor para usted yo no sé si usted se lo está creyendo como yo me lo estoy creyendo ahora porque los milagros que de la iglesia se arrebatan son grandes cosas vamos también a ver la frase del día de hoy querido hermano Sí Una frase bastante interesante Que va en consonancia a que estamos en el mes del Sagrado Corazón Sí De Jesús y de María y ya la tenemos en pantalla la frase Dice así adelante hermano La frase dice Si yo no tuviera a la madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma ya habría caído en el poder de Satanás Esa es una frase de San Juan María Vianney Vuelve y repita la otra vez Claro que sí dice así Si yo no tuviera a la madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma ya habría caído en el poder de Satanás Frase de San Juan María Vianney Vianney Ahí se cumple ya lo que es el protagonismo de María en la iglesia es que te pisa la cola le pisa la cola al enemigo y ahí donde también en esta palabra él confirma en esta frase del día vamos a pedirle a la madre que interceda vamos a hacer ese santo rosario a cada momento estar orando por nuestra iglesia y por muchas necesidades el enemigo cada vez que pasa el tiempo en cada año que ha estado viviendo nuestra iglesia católica ha pasado por tempestades pero ese rosario sobre todo mujeres abuela columna madre agarren ese rosario y comiencen a interceder a pedirle a la madre que intercedan ante su hijo Jesucristo porque suceden grandes cosas hoy más que nunca tenemos que orar porque de manera silente el enemigo quiere perturbar también a la iglesia católica de la iglesia universal eso sí y así también tenemos un equipo de intercesión aquí en los estudios nuestro hermano de la parroquia San José Patrocino que nos acompañan casi siempre por aquí que vienen de quinto centenario de la zona quinto centenario mi zona hermano claro que sí un aplauso para esa gente que vienen aquí a decirle que sí al señor claro que sí porque cada palabra que nosotros hablamos es palabra de espíritu no lo hacemos nosotros solos así que desde ya queremos que ustedes en su casa abran ese corazón sientan esa chispa del espíritu santo nosotros vamos a seguir celebrando no solo Pentecostés ahora es que falta más ahora es que viene más también el mes del amor que es la frase también de este mes el mes del amor para que todos ustedes sepan que esta es la frase del mes aquí el amor amense unos a otros y vamos a amarnos ahora en el espíritu santo vamos a dejarnos amar por ese espíritu de Dios cierra tus ojos en el nombre de Jesús que en esta hora vamos a aclamar esa presencia de Dios esa presencia del espíritu santo que venga a morar en cada uno de nosotros en cada uno de lo que estaremos viviendo esta alabanza al Señor amado Dios en esta hora queremos interrumpir los cielos Señor y clamar la presencia de tu espíritu santo Señor que venga Señor y que comiences a soplar de los cuatro vientos Dios y que comencemos nosotros a sentir tu presencia vivificadora restauradora Señor que tu espíritu santo venga a reconstruir a reconfortar a vivificar a aliviar a consolar Señor ven espíritu santo de Dios ven santa promesa de Dios ven paráclito divino del Padre ven y paseate Señor ven y camina espíritu santo Dios bienvenido seas a esta hora espíritu santo bienvenido seas paráclito de vida a esta hora recibe espíritu santo en el nombre de Jesús despejate de todo lo que te esté perturbando de lo que llegaste de la calle ahora recibe espíritu santo para que pueda estar en la santidad del Señor y comprender toda la palabra que Dios te trae hoy en el nombre de Jesús así que alabado y glorificado y bienvenido seas espíritu santo a esta hora bienvenido y alabado seas paráclito de vida inunda los hogares inunda este canal inunda todos los corazones que están necesitados del espíritu santo a esta hora bendito y alabado seas bendito y alabado seas por siempre glorificado sea tu nombre santa es tu promesa y tu presencia Señor bendito y alabado seas gloria y alabanza 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 gloria a ti Señor gloria a ti Jesús gloria a ti Espíritu Santo bendito eres bendito seas gloria a ti santo y adorado eres Espíritu Santo bendito eres gloria y alabanza santo y Señor te adoramos en esta hora Señor te bendecimos oh Espíritu Santo te alabamos a ti Dios a través del Espíritu Santo te alabamos Dios creador que está sentado en gloria te alabamos a ti Jesús Dios salvador Dios Rey que está sentado a la diestra del Padre te alabamos en tu atrio santo Señor y te decimos que eres bueno Señor te alabamos por este día Señor te alabamos por tantas maravillas que nos concedes Señor por tu irrefrenable misericordia Señor por tu grandeza ante nuestra pequeñez Señor ante nuestras miserias Dios por tu don de amor Dios te alabamos te bendecimos te glorificamos abre tus labios ahí en tu casa y alaba el nombre de Dios bendito y alabado sea tu nombre Señor dice la palabra en el Salmo 150 que todo lo que respire alaba el nombre de Dios si tú sientes que en tus pulmones entra y sale el aire es porque estás respirando y es un mandato divino de Dios alaba el nombre de Dios bendito seas por siempre Señor alabado sea gloria y alabanza 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 a ti Señor a ti la gloria la alabanza y la oración a ti la alabanza a ti la gloria alabanza a ti la gloria a ti la gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Estamos en junio El valor del mes es el amor Y para que lo retengas mejor La renovación carismática católica dominicana Te lo viene a decir cantando ¿Quién no sabe que el amor Es la cosa principal Nuestro mundo se ilumina Si lo empezamos a dar Nuestro modelo es Jesús Donde lo bueno se fragua Que habiendo muerto en la cruz De su costado brotó Sangre y agua Con la Eucaristía Fuente de comunión Impulsamos la misión Alabanza Alabanza